Hola, soy Teo Espinosa. Bienvenidos a mi canal Échale Galleta. El propósito es que mediante contenido de mis cursos, lecturas y experiencias personales podamos vivir con mayor galleta, con mayor entusiasmo, con mayor pasión. Gabriela Mistral, poetisa chilena, escribió El placer de servir, donde dice, donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiendalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos escriben, acéptalo tú. Y más adelante sigue, sé como Dios, que sirve, nos da la luz, nos da el aire, nos da la vida. Se le pudiera llamar así, el que sirve. Y día con día nos pregunta, ¿a quién serviste hoy? ¿Al árbol? ¿A tu amigo? ¿A tu madre? Inspirado en esas palabras de Gabriela Mistral, les comento que a mí siempre me ha gustado servir y ayudar a la gente. Cuando era niño, recuerdo que empezaba la televisión blanco y negro y quien la tenía, se acostumbraba que le cobrara a vecinos, familiares, 20 centavos por entrar a ver los programas. A mí me gustaba invitar a todos los niños que podía y meterlos gratis a la casa. Poco más adelante, como de unos 10, 12 años, vivíamos en un segundo piso y me gustaba observar y cuando veía yo algún viejito o viejita que se veía en condiciones económicas difíciles, le arrojaba una moneda. Y me gustaba, me escondía, pero me gustaba ver cuando la recogía, buscaban, no veían a nadie. Y hubo varios que hacían esta señal y le agradecían a Dios. Y yo lo hacía no por diversión, sino por ayudar. Fui creciendo y como les dije, la timidez me limitaba, pero me gustaba servir. En una ocasión ya casado con tres hijas, tomé un curso internacional de hablar en público y desarrollo personal, donde me cambió la perspectiva de vida. Destaqué tanto que me invitaron a participar y me sentí feliz porque ahí yo ayudaba a la gente a desarrollarse en todas sus habilidades, a tener más seguridad, más autoconfianza, llevarse mejor con la gente, controlar situaciones de preocupación, etcétera. Más adelante me salí de esa organización y empecé a hacer cursos por mi cuenta. Y les comento dos detalles. De desarrollo personal recuerdo un curso que di para docentes de una institución educativa y fue de lunes a jueves. El jueves, cuando terminamos y entregaba yo los diplomas, me dice una maestra, ¿sabes qué? El martes me iba yo a suicidar, pero algo que dijiste el martes me hizo cambiar. Y si estoy viva hoy es por ti. Nos abrazamos y lloramos y es una de las impresiones más fuertes que he tenido en la vida. De hablar en público recuerdo que en cierta ocasión un funcionario del gobierno de Puebla me llamó y me dijo, oiga, el sacerdote fulano de tal me recomendó con usted, ¿puede venir a mi oficina? Lo fui a ver y me dijo, mire, el día de mañana tengo que hablar ante Cedillo y Bartlett. Jamás en mi vida he hablado en público. Cuando voy a misa y me piden que lea, le digo que no llevo los lentes. ¿Cuáles lentes? Yo ni lentes ocupo. ¿Me puede ayudar? Claro que sí. Ahí en su oficina le hice unos ejercicios. En la tarde lo metí a un grupo que tenía y eso fue el 4 de mayo. El día 5 habló y el día 6 me llamó y me dijo, Teo, hablé. Sé que lo pude haber hecho mejor, pero pude hablar ante el presidente y el gobernador. Y he ayudado a mucha gente a desarrollar sus habilidades. A mi hija Marta, que es amiga de Jorge, amiga de Filip, la hice igual que a mis otras dos hijas, campeona de oratoria. Y Lorena es mi máximo logro, Marta Lorena, ya que es campeona internacional de oratoria. Por eso, les quiero decir a ustedes que se inscriban aquí conmigo, se suscriban a mi canal, ya que con la experiencia que tengo me he ganado el derecho de poder ayudarles. Y cada martes estaré subiendo un video. Les pido que estén atentos por la tarde. Y como diría mi amiga Flor Amargo, échenme la mano, suscríbanse, denle like, pongan comentarios y recomiendenme con familiares, amigos y conocidos, porque a todos nos va a servir este tipo de entrenamiento. Así es que muchas gracias y recuerden, échale galletas.